Música Milagro de amor Milagro de amor Si me voy a tres que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Si me voy a tres que vos Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias Hablen delante y del sol Quiero que siempre recuerdes Lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes Río contigo mi amor Y no te olvides de algo Que se adivina en la vida Y es que la vida misma Es un milagro de amor Y no te olvides de algo Que se adivina en la vida Y es que la vida misma Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Quiero decirte en la vida Quiero decir que mi amor Quiero decir que mi amor En estas torres palabras Que cada vez que Dios Los abrazo a mi corazón Los abrazo a mi corazón Y no nos encontraremos No te olvides de algo Y no te olvides de algo Y no te olvides de algo Es adivina en la vida Y es que la vida misma Es un milagro de amor 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 Es un milagro de amor